La canción es nueva, pero se llama como un disco antiguo y se llama Corre el Río. Aquí tengo un embrión desde que tú no estás, pequeño pez disuélvelo en paz, corre el río al mar, corre el río al mar. En el mar, en el río caer, por el río al mar, infinito mar. Tiene el control, flor, invades igual, pequeño pez aspira una flor, invade el hogar, corre el río al mar. Con el río al mar, necesito saber. Si toda la leyenda de ese rato está en la mesa, infinito mar. Justa la leyenda de ese rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!